¿Qué cosa que de repente se me ha ido el suelo? Y está el vacío esperándome, nada me puede atajar, nada firme delante mío No es que me caiga, se me ha ido el suelo y lo voy a seguir No te asustes, no, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al viento Y no queda nada bajo mis pies Me voy a pique nomás, y aunque rompa el aire de un tajo No es que me caiga, es que voy pa' abajo a tocar el fondo de lo que soy de una buena vez Y no me llores no, ya he de venir, voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí De lo más hondo, te quiero pedir Y a gatas, abro los ojos de tanto miedo Y no hay asidero que pueda ver Bajo es un bando nomás No hay abrazo ni soledad Donde me he metido Nada se ve Y hay que seguir No te asustes, no, no te asustes Si ves que no quedan voces al lado mío Que me hagan bulla y me hagan reír Nadie se puede acercar Pero hermano, hay soledad Donde me he metido Me arenga el aire con su silbido Y me da su mano para seguir Y no me llores no, ya he de venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí De lo más hondo, te quiero pedir Y no me llores de todo lugar, hasta lejos de todo lugar ¡Y no me llores de todo lugar, hasta lejos de todo! ¡Gracias! Gracias.